Amigo, no puedo ser tan pelotudo las historias que tiramos en Instagram cuando nos juntamos con los pibes. Somos muy hijos de puta, boludo. Son muy buenas. ¡Ah! Se refaneaba la historia. Bueno, guacho. El más fucking 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 fuck 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 fucking fucking pit. ¿Ha regresado a la maldita ciudad? ¿Puede ser, pa? ¿Puede ser que hago de las mías? Para, que voy a hacer una cosama. Voy a hacer una cosama Bin Laden. Pumba. ¿Escuchan el sonido del juego ustedes? ¿O no lo escuchan? A ver, altavoces. Ahí sí lo escuchan, ¿no? ¿Qué pasa, gordo luciérnaga? ¿Vos te pensás que yo me regalo? ¿Vos te pensás que yo me ando regalando, no? ¿Te pensás que yo me ando regalando? ¡Ah! Pillo, pelerojo. Colorado, mufa. Dale, dale, dale. Caminá, caminá. ¿Esta es tu gacha? ¿Esta es tu gacha? ¡Pum! Vale, hago a tu gacha. Sí. ¡Oh, guau las pelotas! ¡Ah, mirá! Mirá cómo caminá, cagón. ¿Te pensás que ya soy un gil? ¡Oh, oh! Mirá, mirá. ¡Corre, corre! ¡Corre, cheto! ¡Cheto de mierda! ¡Cheto de mierda! ¿Y vos qué, gato? ¿Vos qué? Yo estoy picadísimo. El picante de la ciudad, loco. Yo no me como nada con nada. Che, los modos pueden sacar el modo lento o modo sub o algo así. Que me se va a ver el chat. Perdón, reina. Piña en la cocha. No, amigo. Qué tanado este líquido. Decí que no es líquida, ¿no? Y que el personaje es él. Ya, se la va a la mano. Ah, ok, ok. Cate, dale, dale. Tranqui. Yo porque no entiendo nada, ¿viste? Y me gusta verlo. Ja, 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 ja. Cuando la vi, me tomo de sorpresa. Che, loco. ¿Alguien sabe dónde para el 128? ¿Que me deja entre las tetas de tu mamá y la poronga de tu abuelo? Pumba, pumba. ¿Te conviene que me diga que sí? Porque te vas a dormir con los peces, loquito. ¿Y vos qué? Ja, está re género. No, no, no. Yo no le pego a nadie. Acá el chabón está durmiendo, ¿entendés? En torno. Se vería un negro extremadamente guapo, hueleando civiles inocentes. Cuando la vi, me tomo de sorpresa. Che, loco. Yo los conozco de muy pendejos a ustedes, así que bajense del auto. Bajense del auto. Che, pará igual que... No sé por qué el juego no está sonando los auriculares. Ah, están apagados los auriculares. Yo soy un tipo extremadamente virgen. Pará, pará, pará. Vos pará nomás. No, sigue, boludo. ¿Qué onda, boludo? No puedo escuchar. A mí una banda de gente, o sea, es un festín para mí. Es un festín. Es un festín, loco. Hoy se juega el béisbol, chino. Hoy se juega el béisbol. Hom, rompa. Eh, vos no viste nada. Pum, martillazo. Oh, te enterré, te enterré. Dale, dale, dale. Y viene por primera. Pum, va. Se la pasa. Viene Scioli, Scioli. Le pega con la mano rota. Con la mano rota. La corre, la vieja. La corre, la corre, la corre, la corre, vieja. Dale, que te va a alcanzar, vieja. No podés correr, vieja. No te da los pies. Y vos no me miré. Vamos a la mierda. Bumba. No, ya está, ya está, ya está. Ya está, loco, ya está. Me fui, me fui, me fui. Me fui muy a la mierda. No a la violencia. Jamás a la violencia. Jamás, loco. Jamás. Che, ¿qué es botear? ¿Qué dicen que me están boteando y eso? No, la gorra. No, la mamá fucking polis. Carola. Shitman. Amigos, vos podés creer que es la quinta vez que entro y todavía no tengo auto. Uh, pero pará. Ojo al peojo, que creo que tengo uno. Ahí está. ¿Cómo que está en la calle mi vehículo? La concha de tu madre. No tengo dinero ni para sacar una bici por 100 pesos. Es que ahí no escuchan el juego, ¿no? Se ve que se me rompieron los audio, amigo. Ahí están escuchando el juego, ¿no? ¿Cómo que sí, amigo? Está muy raro esto. Configuración. Sonido. No sé qué onda, amigo. Bueno, fue. Ya está. Vamos a un cabrón. Vamos al hospital. Piña a la pelota. A mí nadie me dice guachizón. ¿Me escuchaste? Porque para decir guachizón, estamos todos mandados a hacer, ¿no? Pero para preguntarme cómo estuvo mi día, ninguno. Todos preguntan, boludeces. Pero nadie me dice, oye, Pete, ¿cómo estás, amigo? ¿Cómo te fue en prisión? No, no. Todos me ven y corren. Me ven y corren. Claro, ¿no? Me discriminan. Me discriminan porque tengo tatuajes en la calle, porque tengo un bate y porque mato personas, ¿no? ¿No? ¿Te mente? ¿Te aconcha de tu madre? Uy, amigo, no puedo evitar pegarle a la gente, loco. Tengo que ir al médico. Tengo que ir al médico. No puede ser. No puede ser, loco. Es más fuerte que yo. No te lo puedo ni siquiera creer, mi ídolo. Che, doctor. No sabe el problema que tengo. Ni se lo imagina. Ni se lo imagina, doctor. Bueno, por esa piña capaz que sí se lo imagina, pero antes no se lo hubiese imaginado. No le puedo dejar de pegar a la gente como usted. O sea, ¿cómo puedo evitar golpear a un pelado como usted? ¿Entienden? Es como muy golpeable. Mire, pumba. Bueno, no necesito sumada fucking ayuda. Voy a seguir golpeando, gente. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde hay alguien acá, loco? Ayúdeme. ¿Cómo es que cambié de micro? No cambié de micro. Sí, igual espero entrar acá. Estoy buscando gente, amigo, pero no hay nadie. ¿Qué onda? Escuchame. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo la quiero arreglar? Ah, ah. Así me gusta. Tengo una bici en California. Ah, sí tengo seis, boludo. Ah, sí tengo seis, boludo. Uh, Ariana Grande. Esa está activa. Este no me acuerdo quién es. Este es el que hay. Es el Chinopolis. No me acuerdo quién es. ¿Quién es el Chinopolis, amigo? ¿Qué onda? Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Eh? ¿Y este quién es? Enrique, de la once. No acuerdo. Che, y no agende el número de la policía, boludo. Ah, sí. Oye, pero ¿dónde mierda se esconde la gente hoy en día? Bueno, vamos a hacer una cosa. Escuchame, loca. Está todo bien con vos. Bajate y va a estar todo más que bien. Eh, eh. Pumba. Dios mío, ¿por qué no bajaste? Bajate, loco. Dale, que te quiero robar el lado. Uh, escucho a policía cuando se ve tan. Ah. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¿Cómo que estoy buqueado, amigo? Pasa, amigo, que me... Imaginate si reinicio y no me deja entrar al server, boludo. La peor. Imaginate si cierro el juego y apagó entrar al server. Me corto la happy. Amigo, dale, bajate, loco. Nadie se quiere bajar. La puta madre que lo parió. No, tengo que hablar para que me den un auto porque... Estoy todos los días buscando autos así como un hijo de perra. Tengo una bitch en California. Otra bitch la tengo en Georgia. Tengo otra bitch en Escocia. Tengo una puta que es mi socia. Y ya fue. Vamos a la comisaría. Pa. Vamos a la comisaría A parar A la comisaría A parar A la comisaría Igual el server recién se está Activando de nuevo Así que recién está entrando la gente Bueno, no había tanta gente Por eso no me estoy cruzando tantos tampoco Ah, sí que tengo el número de la policía, ¿verdad? ¿Verdad? Opa ¿Cómo? ¿Estás? Mi loca Ah, acá te habla El Madame Bucking Pete Sexo Te ponía huequitos Che, ¿dónde era la comisaría? Estoy Yendo a la Comisaría A cometer Delitos Por ti Ah, porque iba a agachar Me pasé, me parece, ¿no? A parar A la comisaría Uy, mirá como me pasé, amigo Ojo Me contestó Gané Te veo entonces ahora Oh Ah Hay que hacerle sentir a la guacha Cuando uno dice un bueno Va a entender La guacha tiene que entender Tiene que entender Qué manda Entendés Y eso se explica con un afuacino No va Porque me está re Chonando el fondo Mientras contesto Un whatsapp Te aplico cumbia Quiero saber Si ustedes escuchan Van a escuchar Piola La voz de la gente Hola ¿Qué onda? Ahí viene acá, loco Quiero cometer un delito ¿Dónde saco un turno? ¿De dónde saco un turno? Nedea me pone Ja, ja, ja Estoy sacando un turno en la comisaría Che, loco ¿Dónde saco un turno acá, loco? Porque me dijeron Que la pelirroja Está recontra Remiganada Puede ser Y que hay que sacar turno Si quiero charlar con ella Porque anda el Beto Anda el Bati Anda el Guti Hagan todo atrás ¿Entendés? Pero ninguno como yo Ninguno va a tener mi facha ¿Entendés? Yo lo que uso al Beto Y lo rompo el culo de Chesto Mirá qué rima que te dice Ja, ja ¿Por qué hablo solo? No lo sé ¿Por qué hablo contigo? Tampoco lo sé Hoy se coge Tal vez Edgar Allan Poe 1951 Hasta el infinito Che, ¿por qué no puedo pasar, loco? ¿Acaso no soy policía? Che, loco Yo tengo que estar Ya del VIP acá Estoy todos los días acá, loco Como mi casa ¿Cómo no me van a dejar pasar Manga de San Winopi? ¿Hay un algo? Eh ¿Hay un algo? Oficial Dime ¿Cómo dice que le va? ¿El qué? ¿Me escucha? Sí, 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 le escucho ¿Me escucha a mí? ¿Hola? No lo escucho, oficial, eh ¿Vos a mí? ¿Me escucha? ¿Me escucha? ¿Me escucha? ¿Me escucha? ¿Me escucha? ¿Hace algo cuando le pego a esta señora? Ah, no haces nada, ¿no? ¿Sabés que soy un maldito jefe del sexo? ¿Me escucha ahora? ¿Ahora me escucha? ¿Hola? Te juro que se cayó el rey Jamás le pego a la anciana ¿Hola? Jamás ¿Pero me escucha o no? ¿Hola? ¿Hola? Bueno, loco Se ve que vos sos un tipo de poca palabra Así que te voy a dejar que limpie lo que ensuciaste Porque vos le pegaste Yo te veo muy bien Si querés conservar tu trabajo Vas a tener que limpiar lo que hiciste acá, loco Porque eso así no es ¿Entendés? Esto no es así A mí eso me parece normal Es normal y lógico ¿Me escucha? ¿Me está haciendo suerte muy duro? ¿Puedo estar? ¿No lo escucho yo? Mirá vos ¿Me escucha? Uh, ahora sí te escucho Ah, vale, vale ¿Qué hace con el... ¿Qué ha hecho con el señor aquel? Ah, no, nada ¿Vos? ¿Todo bien? ¿Cómo andan tus cosas? ¿Todo tranquilo? Bien, bien, bien ¿Cómo va el trabajo? Bien, también La verdad que no me puedo quejar ¿Y usted? Ah, yo todo re bien Vengo acá a ver a mi mujer ¿Aquí? ¿Trabaja aquí? Yo no No trabajo acá Vengo a buscar a mi macho No, 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 su mujer Su mujer, su mujer Ah, sí Sí, sí, trabajo ¿Cómo se llama? Eh... No te puedo decir Porque si no te la va a querer agarrar vos pavos, viste Es como que hay mucha competencia Hay mucha competencia ya, mi ídolo Pero, pero, a ver Que yo tampoco soy así Y únicamente pues si quiere que la llame Eh, una pelirroja Esa misma, mi ídolo, esa misma ¿La llamo? A ver si viene Llamala Decirle que está acá Su marido Su prometido ¿Cómo se llama usted? Yo Motherfucking Pete Motherfucking, motherfucking, fucking Pete Me dice una mierda Motherfucking Pete, ok ¿Y usted cómo se llama? Jason ¿Cómo? Jason, Jason ¿Dison? Sí Te llamaré George George Bueno, ok Me sirve Clayton ¿Qué te parece tu nuevo nombre, George? Me sirve, Pete Me sirve Me gusta, me gusta tu actitud, George Puedo meterte a la fuerza ¿Qué te parece? ¿Cómo te ves como policía? No, de momento no es bien, espérate Déjame, llamo Miranda, muy bien Uy, está bien, está bien Miranda, me recibe ¿Qué paja, boludo? En comisaría hay un hombre Que dice que es su marido Y que quiere verla Ay, mi, qué paja Pichema Pero se escucha muy mal, gente Pero de verdad es su mujer ¿Eh? ¿De verdad es su mujer? Sí, sí Pero ella no sabe todavía No le dije Ah, vale Es un secreto Que tengo yo Yo solo Ya somos marido Y mujer Pero ella todavía no se dio cuenta Pero ya se va a dar cuenta Vos tenerme fe, loco Pasa que tiene No, 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 no Yo fe lo no tengo No, no, no Mácame un toquecito Mi rey, ¿eh? Amigo, más la I La concha de la lona Estaré bugeado ¿Me escuchá, oficial? Sí, sí, sí ¿A qué se dedica? ¿Yo? Roba, mano armada Secuestro Usted sabe Estupidez Cosa simple ¿Cómo que estupidez es? Estupidez, oficial O sea Cosa Le voy a detener No, pero así se gana la vida De un hombre hoy en día En las calles O sea, estamos en el siglo XXI No, no es normal eso, ¿eh? ¿Cómo que no es normal? ¿Eh? No, eso no es normal ¿Cómo que? O sea, ¿me vas a decir en serio Que usted nunca mató a un inocente? ¿En serio? No ¿Cómo que no? Uh, para que me peino el jopo Me peino el jopo Y seguimos hablando de lo nuestro ¿Cómo le va, señorita? Hola, buenas tardes ¿Dónde va, señor? ¿Cómo está? Eh, para, ¿y está? No, ya me quería presentar a tu mamá ¿Viene ahí? ¿Cómo? Sí ¿Es tu hermana pequeña? Es mi hermana pequeña Se matrini Ah, ¿está tu hermana pequeña? Sí, ¿qué está pasando? Cosa mía Pero para, si estás tu hermana pequeña ¿Cuántos años tenés vos? Miranda, ¿77? ¿Qué dices? Tengo 26 Pero esta está más vieja Que tengo 18 años de su cumpleo Dios, me estoy escuchando Y no puedo ni hablar Yo me estoy escuchando O sea, tengo unas movidas mentales muy raras Uy, no, me la conté que soy yo La puta madre Pues creo que eres tú, sí Bueno, ahora vengo Voy a hacer la de Houdini Ten cuidado que igual no vuelves, ¿eh? Que está el aeropuerto un poco... Pero bueno, así está imposible Viste, vos sabés que la telequinesia es algo muy difícil de tratar estos días Tómate un caramelo Toma No veas el caramelo que funciona Uy, a ver Pero... Este árbol... ¿Qué? ¿Qué hace Miranda? No sé, no sé No sé, no sé No sé No sé No sé No sé No sé No me la conté que me salvó ¿Pero qué dices? Que no, que no No, no me salvó ¿Qué me da la cara a este hombre? Si se la he visto, señora ¿Por qué me pregunta? Amigo, tengo puestos los auriculares ¿Eh tú, niño? ¿Te ha gustado? ¿Eh? Es para con luz mejor Es sin es más delero, es más viejo ¿Pero qué dices? Claro, pero estoy con un monito ¿Cómo que no? ¿Pues no? Esto es su aviso que tenía ¿Eh? ¿Pero qué está el señor que va diciendo que es mi marido? Eh, ahí ven, me voy a echar una siesta acá en un segundo No, 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 no te eches la siesta porque si no no le van a dar No, pero, pero una acá ¿Eh? Ah, todo lo que va a hacer Ahí está voladito, ahí bien cómodo Trata de darle ajuste y ahí no te lo vemos ¿Y qué? ¿Se va a quedar ahí? ¿No le habéis preguntado la primera cita que ha tenido con Tiffany? El señorito Jason Trini, por favor ¿Qué? O sea, que hay dos personas que tienen que contar mucho Sí Marido ¿Cómo que foto polla? De todo ¿Cómo? Reyes mis locos ¿Cómo? Reyes mis ídolos Ahora mejor, sí Ahora, ahora, ¿cómo? Ahora sí, una buena pastillita la que me dio usted, eh Ahora sí, niño, por Dios ¿Usted no venderá pastillas por mayor? Así lo vendemos en los barrios bajos a los niños Hombre, si quieres, si quieres Prefiero que me las vaya pidiendo poco a poco Está bien, está bien Pero, gente, yo ando buscando trabajo Y me viene bien la ventana Pero dice que secuestra gente y todo Me ha dicho antes ¡Joder! No, no, no No sé qué hace que... ¿Que se encuentra gente? No, no, no Yo jamás... Sí, se encuentra con gente Claro, el oficial me dijo ¿A qué se dedica? Yo le dije robo mano armada, secuestro Lo normal Pero no, yo tú como puedas hacer Lo típico no, lo típico Lo típico, o sea, lo que hace cualquier cosa Oye, pero hace mucho que te portas bien, ¿no? Ah, pero realmente os conocéis Hace mucho que estoy durmiendo Sí, sí, nos conocemos Algo alguna, usted sabe, Miranda ¿Cómo que no nos conocemos? Bueno, pero... Nos reconocemos, ya somos casi... Marido y mujer Eso, eh, marido y mujer Dos naranjas y media, joder, si quedamos rápido Y sí, o sea, vos sos la cárcara de mi banana Y hacemos mucho zumo ¿Cómo? Prefería lo de la naranja, ¿eh? ¿Qué? ¿Cómo que lo de la naranja? 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 Sí, 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 lo vi, lo vi Está bien, entonces... Y esa señor que está en el suelo ¿No preguntáis por él? No, a ese lo puse a dormir con los pies Porque se pasó de vivo Se hizo el malo con mi madre La insultó Le tuve que dar un coscorrón Bueno, escúchame cuánto tiempo lleva con tu mujer ¿Yo con ella? ¿Qué dices, Trini? Sí, como una semana, ponele Madre mía Qué poco ha durado la boda de miel, ¿no? Ella no sabe igual todavía Ella no sabe, no le conté todavía Sí, es que aún no me he enterado yo Lo de la boda, ¿sabes? Hola Buenas ¿Qué dijo eso? La señora La señora mayor Yo, yo, la señora no Dieciocho años que tengo Dime señorita, por favor En cada pata hay cotizado No, para, vos tenés dieciocho años antes de escrito, vieja Mira, me gané Escúchame, tampoco te pase a ver si te guanteo, ¿eh? Aquí, ¿eh? No, no, Trini, Trini Si vos sos un dinosaurio, vieja Igual contras respeto Cosame que te ponga a fregar el suelo, ¿eh? Con ese bebé Bueno, eh, un respeto Un respeto a la Trini, hombre Si ella es un dinosaurio, yo soy un meteorito Somos tal para cual, bebé Sí, bueno Oh, qué bonito No, no, a mí no me convence A mí no me convence De todas formas, cuando uno embistió al otro Murieron los dinosaurios Cuidado con eso Escúchame Escúchame, eh, Greco Lo que estoy diciendo básicamente Que si te agarro una noche, vieja No te despertas más Hostia, Trini, mira lo que te dice Bailadora de pole dance ¿Vale? Gané la competición 2002 En Algeciras Así que imagínate No puedes conmigo Joder, ¿no? Con un año de edad Y yo ando muy bien con la capoeira, vieja Ostras, vaya duelo de titanes Eso mueve bien la cintura, ¿no? ¡Hoppa! 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 Mira, mira lo que hace ese yo Mira, mira lo que hace ese yo Mira Ahora no pasó, ahora no pasó ¡Hoppa! ¡Mira el molimillo, eh! Cuidado, Trini, Trini Cuidado, cuidado El molimillo de Trini Cuidado Cuidado ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! No fue lo que vos querés, Miranda Eh, no sabía que os conocíais, Greco Qué bonito No, para, para Se me va a poner celosa la guacha Vieja la concha Ah, perdón, perdón Eso por la noche Cuando no estés ¿Y este? ¿Y este? Eh No, mira, mira No, mira, no ¿Qué haces? Vale, vale, vale Quietito, te vas corriendo, gato Yo la vi primero Ah, escuchad Tengo que hacer una escena de celo a vos Me dijeron Pero no le puede hacer eso ¿Cómo que no? ¿Vos viste cómo la miró? ¿La miró de arriba a abajo? ¿Qué se cree de ese guachín? Pero miró a Trini, eh De arriba a abajo Ya normal Todas las miradas van hacia mí Pero ya las dos son mías Trini mirada Pero yo abargo por tres Entonces tienes como cuatro mujeres Yo donde pongo el ojo Pongo la bala, loca Vos tenés que saber eso No, niño Tú a mí me estás poniendo enferma, eh Niño, que yo a mi edad No utilizo condones, eh Hostia Que yo no me embarazo, eh Escucha, vieja Vamos a hacer una cosa Yo te dejo Una noche de sexo inoviable conmigo Sí A cambio ¿A cambio de qué? De una pistola Hostia Pero, pero, pero Escúchame Yo te hago otro plan ¿No es razonable? O sea, sale ganando ella Escúchame, yo te hago otro plan Pistola por pistola Guiño, guiño Mira ¿Qué te parece esto? Una noche que tú tengas hambre Yo soy chocacrispy Y tú pones la leche ¿Qué te parece? Upa Upa, upa Pero creo que al revés Fuerte inexistible, eh Yo tengo dos chocacrispy Dos chocacrispies No sé cómo se pronuncia Cereales Dice cereales Dos cereales Dos pelotas bien negras tengo Es lo mismo Uuuh, niño Como un toro No, un poco más chico Pero, Trini ¿No estás casada? ¿Un toro te estás poniendo, Trini? ¿O cómo? Es que me estoy poniendo amor Mira, si me he caído a pita Más bien, el toro es tu marido Por los cuernos Trini, pero tu marido, ¿qué? Trini, ¿tu marido, qué? A ver, tengo mi marido Pero mi marido lo tengo ahí Espérate Lo tengo para cuando me embarace Lo mantenga Lo tiene de adorno, joder Que haga lo que quiera Yo no soy celoso Igual, Trini Usted tranquila Ah, no, no Si es para que me mantenga El futuro hijo que tenga, ¿sabes? Yo no tengo ni auto Por eso quiero decirle Me engancho a Miranda Y le puedo quitar un poco de su dinero Ah, por eso te juntarás contigo ¿No? Por mi dinero Exacto Solo me quieres para eso Mentira, Miranda Es todo un chiste Nada, que decepción Jamás le hablaría a tu hermana Miranda ¿Vos te pensás que soy ese tipo de persona? ¿Cómo? ¿Le has hablado a mi hermana? No, no era tu hermana la vieja esa ¿Qué va a ser mi hermana la vieja esa? Es mi abuela Ah, mirá vos Está buena ¿Qué es mi abuela? ¿Cómo? Uy, what? No Hostia ¿Qué haces pegando a las mujeres? Oye, oye A las mujeres se le valoran y se le respetan No, fue un tic No, para No tiene corona Me merezco una maldita paliza Ah, si quieres le pegamos entre todos Cuidao con los tics No, no pasa nada No pasa nada Che Bueno Yo te tenía que preguntar algo, Miranda Dime 30 se encuentran en código 7 Ayer estaba en el hospital Me ilusé a un viejo compa Ahí de Argentina Y me tiró una data ahí Le dije que andaba conociendo una pelirroja No sé qué Y me tiró Ah, esa anda con Beto Me dijo Yo no le quiero saber quién es Beto Así voy Y le pongo a su cabal O sea, todo piola A ver Es que tengo algunos pretendientes O sea, no sé cómo decirte esto Pero me pretenden Me pretenden bastante Yo vine a sacar Vine a sacar turno Medro en el turno 57 Dios ¿Tantos? Juzzi Van por el 54 Me dijo Oye, pero bueno Pues mira, avanza ¿Dónde están mis regalos? Mis flores Mis joyas Mis poemas Mis canciones Eso, eso Dale, dale Avanza, avanza un poco Adiós Escúchame Venga ya, anda No engañes A nuestra edad Un satisfactor es lo mejor que hay Para usted Hostia Adiós Qué bonito Muchas gracias Qué bonito Qué bonito Yo tengo otro Yo tengo otro Vuelala Vuelala Vamos otro Mira Pero Qué asco Vuelala, vuelala Le gusta No, para Me voy a tirar mis petuñas Oh Jason, toma Toma Eso No No, no, no No me digas que este es Maribel de Miranda Buenas Hombre Hostias Sí, sí Justo este ¿Qué? Os lo presento ¿Yo quién soy? Mi marido Se me ha venido Sin querer un anuncio a la cabeza Mirando ¿Quién es Maribel? Otro más que le tengo que Le tengo que agarrar las piñas Por tu amor Pues mira Si te tienes que pegar con él Por mi amor Ah, pero este es muy fácil Este es un pichón ¿Cómo? A este lo duermo de dos cachetazos ¿Sabes tú? Hostia que lo reviento, tía Hola A ver Dime, dímelo Dímelo Hostia Bueno, niño Nos vemos Venga, Trini Nos vemos en el frica Adiós Venga, Trini Adiós Dime, ¿qué decías? Eh, puede ser que hay una competencia De rap o algo así En algún lugar Sí, en el casino ¿Quieres ir? ¿A qué hora? Pues creo que ahora, ¿no? Creo que está haciendo ahora mismo ¿En serio? ¿Hay una qué? Vamos para allí ¿Hay una qué? Como un show de rap Adiós Se me da súper bien A mí se me da Mira, patrilla Tengo las tracks Mira, tengo la chaqueta Lil Pip Tatuaje en la cara Vente, anda Que te llevamos ¿Qué pasa, Trini? ¿Qué haces? Que a madre Yo me conduco Conduce este Mimamente No, yo, yo No, no, no me rompe el patrulla Compañera Pues nada, pilla este Eh, la primera vez que me subo una patrulla Y no hice nada malo Es un avance ¿Pero qué haces? Bájate, bájate Hola Siéntate aquí detrás La inspectora Rene Eh, que no me vean los malditos negros del barrio Sabiendo que estoy ranchando con los poli Porque ¿Quieres que te pongan las esposas? Y así pasas desapercibido Espera, espera, Trini No, que se me ha caído un euro Ah, vale A ver, bolso Que tiene boca esta niña Si no lo busco yo, eh Que ya sabes que se me da bien buscar los euros Si, lo sabe, lo sabe, niña Ve, aquí Que se le ha caído un euro Que se le ha caído un euro Vale, niña, busca tú un euro Yo lo busco, yo lo busco ¿Te va a conducir la señora, en serio? Claro Si, yo soy del FMI Cualquier persona, soy un maldito convicto Que estoy acá por asesinar miles de policías Millones, millones Millones, millones Ya lo he encontrado, ¿no? Vámonos ¿Qué vamos? ¿Al casino, al casino? Cierra la puerta, Trini Vale, vale Espera, pues además es una cosa Vamos, vamos, vamos a hacer una apuesta Si yo ¿Qué? Va, no sé cómo será, ¿no? Pero si yo gano una Me dan un arma ¿Qué le parece? Vamos, vamos, vamos a modo cara abajo Así No, no, no Trini, que no ves una polla Trini, Trini, que no vemos Adiós Bueno, ahora sí que vemos Ahora sí que vemos Es que así tiene Claro, claro Bueno, hemos perdido el capo Pero da igual, supongo Tranquila, que no pasa nada Y la ha puesto también La hemos perdido Pero, Trini ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pete, ponte el cinturón Que salimos volando Vale, 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 vale ¿Cómo me lo pongo? Viste, yo no lo sé Nunca me subí a una patrulla Ahí con el botón Bueno, no toques nada Por si acaso A ver si vas a salir volando Sí En el músculo F te pone el cinturón No, 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 no No, 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 no Amigo, te juro que lo apreté Pensando que era verdad Amigo, no pensé dos segundos Pero, ¿cómo lo haces esto? Pobre tío Pete, Pete Se lo ha cargado Se reanimación Si quieres se la hago Espérate Espera, espera Que es un desfibrilado Se la hago a la reanimación yo Dale, dale A ver Quita, quita, Trini Apártate Trini, aparta Dale, dale, dale Déjale respirar al chavo Vale Dale boca a boca Vale Sí, hombre Boca a boca Entonces, ¿cómo le vas a hacer respirar? Vale, vale Yo, yo, yo Le meto aire La Trini, la Trini Dale, dale, Trini Le meto aire Le ves, le ves Trini, por favor Ay, Dios santo Chaval, ¿está bien? Y ahora es mejor, ¿no? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Venga, que has tenido un accidente con el coche ¿Qué pasó? ¿Qué te has caído del patrón? Ah, lo peor Niño, te ha resbalado Me resbalé Ok, hoy Tiene muchas aeroventilas Esto, con razón Adiós, espérate Se me ha caído un euro Espera, Trini Quita Que voy a buscarte el euro Vale Bueno, al menos No se ha equivocado de boca A la hora de ir a hacerle El respirador Ah, niño Te he tenido que besar Te he tenido que hacer boca a boca Mira, a ver ahora Uh, de una No quiere Sí No, se ha apagado A ver Te hago mía, vieja Cuidado, eh Que Trini es mucho Trini Yo soy mucha mujer pa' ti, niña Mucha mujer pa' tan poquita cosa No, no, no Al revés Mucha mujer pa' mí es Miranda Vos sos una vieja de mierda Con respeto y humildad ¿Cómo? Métete, súbete, súbete, Trini Sube, Trini Defenderme Niña, póvalo tú No me deja Me cago en San Dios Bendito Cristo Y por los muertos Dale tú Vale Preparaos, eh Que voy Vamos Dios mío Bendito Cristo Y por los muertos, tío Niña, ponte el cinturón Músculo F Ah, protáged vuestra vida Vámonos ¿Me pongo el cinturón de nuevo? Sí, pero por ahí no, eh Para que vaya más rápido Porque el maleteo se tío ahí se abre Lo tiene abierto la Trini Eh, Trini, lo tiene abierto, ojo La tengo más abierto, vamos Que es un templo, niño Cierra pa' adentro Mira, espérate Opa, opa Con esta te conquisto Te conquisto, Miranda Espera que te quepar Que Greco Bueno, te va a tomar por culo Vale Eh, me lo llevo La cruzada Beto Le pego de cheto Es que no me suena, eh Ese nombre no me suena Ah, bueno, bien, bien Pero si lo cruzo Yo lo hago mierda No, que no, hombre No puede ser tan celoso Sí, se ve que se piensa Ese guachín Hay solo espacio Pa' un argentino En tu corazón Y lo escupo yo con orgullo Mi loca Mira, eso es verdad Cuidado que te atropellan Cuidado, venga Cuidado, venga Eh, eh, eh Out, 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 out Adiós Opa, upa Vamos, vamos No lo violencia No lo violencia Sí, sí, puede, puede No lo violencia ¿Qué onda con Miranda? ¿Qué onda con Miranda? ¿Qué onda con Miranda? Ya, ya, ya ¿Pero se ha metido a Miranda? Lo que es más fácil Sí, sí, sí Tres, eh Tres, seis, nueve Cuatro, uno Hola, oye Hola, oye Hola, oye Hola, oye ¿Qué tal, hermosura? Me envías un WhatsApp ¿Pero no se decidió, Raquel? Uh Casino, ¿no? Ah, pues vamos para arriba En principio hay un concierto aquí De rap De guatempo Es arriba Hola, hermano Venga, vámonos Venga, niño Venga, venga Hombre, ¿qué pasa, Ampare? Hola, abuela ¿Cómo está? ¿Qué pasa, pichá? Ya ha revivido Pero, ¿qué haces? ¿Qué haces? Vamos a rapear, Ampare Voy a rapear, Ampare Me voy a sacar unos freestylers Y voy a Una barra Me voy a tirar una barra ¿Vas a rapear, Joselito? ¿Y rapeas bien? Ya veo que quieres atizarme un poquito Con el mango del Es que me gusta mucho el BDC Hostia ¿Qué pasa? ¿Quién es eso? ¿Dónde es para hacer esto? Madre mía Escuchame, ídolo ¿Vos sabés dónde es la competencia de rap? ¿Vos que estás fumando ahí? ¿No? Tú, escúchame Eh, deja de pegar a la gente Eh, tú Eh, pará Vos te conozco Vos sos mi... Claro que me conoces ¿Qué haces ligando con otra? No, la 7 Que es la de la suerte, tonto Ya te olvidas el nombre ¿Echa que es tu novio? ¿Echa que es tu novio? No, no, no No la conozco No, no, no ¿Cómo que no me conoces? ¿Eres tonto? Jamás la vi en mi vida Jamás ¡Oh, qué mentiroso! Ni caso, Joselito No, yo no te vi nunca mi vida Y menos en una tienda de ropa Jamás Jamás, no, no Jamás hablo de mi culo tampoco Jamás Jamás, jamás Jamás, jamás Ya sé, esta quiere sexo Un montón, niño Pasa que estoy con otra Oye, oye, oye Oye, oye ¿Qué mentira? ¿Qué inventas? ¿Qué? ¿Qué? ¿Yo nada? ¿Vos? ¿Cómo andas? Escúchame Joselito Joselito, pásate un segundo, por favor Que no te quiero pegar a ti sin querer No, Joselito, quédate ¡Ay, qué! ¡Eh, eh! ¡A Joselito, no! ¡Que me aparte! ¡Cállate quieto! ¡Ah! ¡Ojo, ojo! ¿Y cómo te diferencias si una persona es rapera o no? ¡Eh, vaya! No sé porque lo ves rapeando No, no ¡Eh! ¡Uh, listo! ¡Ya está! Me hubiese avisado, Miranda Me sacaba por lo menos la de Travis Bueno, ¿te ha gustado? Así estás fresquito Vení, vení Vamos al fondo Al fondo del mar Te hago sentido de esponja No, no No, no, no Dale, loco Déjate llevar por el OG Se supone, pero Mirá cómo me dejaste Yo la conquista ¿Qué hago con esta insignia de discapacidad? ¿Quieres ver mi voz? ¿Quitártela? Voy a poner eso Porque si me van a caer la braga Mejor en privado No me digas qué te pasa Sí, sí, nací con el pene Un poco más largo De lo normal Vaya Me hacían bullying en la escuela Por eso, todo O sea, yo la pasé muy mal Te llamaban el manguera Seguro No, el pollas Jordi, el niño pollas Me decían Muy originales Me decían Jordi, el niño pollas Yo la pasaba muy mal, la verdad No sé por qué me decían así Pero bueno Y ahora tienes un trauma, ¿no? Por tu tamaño Y ahora tengo un gran trauma, ¿viste? Por eso no se me da Sobre todo gran Un gran trauma tengo O sea, es tan grande el trauma Que no me entran los pantalones O sea, la paso muy mal ¿Qué sufre? ¿De vierna usted? No, no Sufro de exceso de penópolis Se llama la enfermedad Pues eso, de vierna ¿Eh? Más polla que pierna, coño Claro Más polla que pierna Exacto El doctor cuando nací Pensó que era Que era un tripierna Tenemos un robo greco Hay que irse Luego te veo, Pete Mirá vos Mirá cómo me dejáis Te vas A la boca le está la pava Y no te toma el mate Vágame pa' acá Pero bueno Poco a poco Se me conquista Es verdad, es verdad Hola No, ¿y este quién es? Ay, hombre, hola ¿Qué dice? ¿Qué tal cosas, Roberto? Primor Hola, ¿qué tal? ¿Cómo que Primor? Es que... Ah, Roberto ¿No era que no conocías Ningún Beto vos? Ah, te referías a él Vos o Beto, sí A este lo conozco ¿Te está molestando, Primor? No, no ¿Te está molestando? No, no ¿Cuál es el ativo molestando, pedazo de chupapija? ¿Te vas a parar de mal? ¿Sabía que este Este se tuvo que ir a Argentina? No me digas ¿Por qué? ¿Qué le pegas? ¿Qué le pegas? ¿Qué le pegas? Pará, gato Pará que fue un tic, eh Bueno, no le pegue, eh No le pegue, eh Chicos, por favor, parad Parad, parad Por favor Estaba en una silla de ruedas Y la mujer lo guampeaba siempre con todos los muchachos Y este no se daba ni cuenta Y agarró Y de tanto trauma que le agarró Se vino para España acá A hacerse el de la nueva vida Y me quiere lukear la guacha Está loco este ¿Sabía que este se tuvo que ir de Argentina? Porque le robó a la jubilada A la salida de la FIP Qué feo, Pid No me esperaba eso de ti No, no, no Primero y principal Que nunca fue a la salida de la FIP Eso lo estoy inventando Fue de lancé, de lancé Bueno, bueno Ahí va cambiando la historia, ¿o no? Córdoba y 9 de julio Este Las esperaba ahí Este En una moto Este, ¿sabés que está redolido? ¿Sabés que está redolido? ¿Sabés por qué se fue a Argentina? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque este andaba con una pelirroja Pero cuando Usted se tiene que arrepentir Después de tres años Después de tres años de noviazgo Se dio cuenta que era travesti Después de tres años Hostia Y no lo puedo soportar Mentira Bueno, tampoco pasa nada O sea Se adapta a uno No, se adaptó muy bien, digamos Digamos que se adaptó muy bien Este Este cayó en cana En Marcos Pá Y le dejaron el culo Como una raba A este Bueno, oye Pues cada uno sus gustos, ¿no? Si le mola la puerta trasera Vos te estás olvidando De la vez que yo te crucé En el jardín de infantes Y te metiste en la bolsa A tres niños Escúchame Escúchame Y te tenías pedido De captura y todo Beto, dale No te hagas Eran mis nietos, delincuente Vos te estás olvidando Cuando fuiste amigo Del padre Graci Ven, ven Vos ¿Quién es el padre Graci? No, no lo googleé No lo googleé Es un viejo que agradece Por todo, ¿entendés? Y ese viejo me enseñó A ser agradecido Algo que este no es Este es ser agradecido Porque se olvida Todas las veces Que lo saqué de prisión Ay, porque yo no te di Yo no te diste Echicomida, ¿no? Me querés venía a comer A mí, mi comida Después que yo la estuve Calentando por tiempo La estuve preparando No te diste Echicomida Durante diez años En Casanova, ¿no? ¿Eh? Oíme ¿Eso os conocéis? Claro que lo conocemos Muy bien Yo te vi robando Bicicleta en la ferrera Amigo, le robaba el piquito De la bicicleta en la ferrera Y lo vendía Yo te vi Dale, dale No te hagas el boludo, pito Dale, yo te vi la salida Yo te vi la salida De la salida de Gutiérrez Robando una pastilla Para bajar un poco La falopa que había tomado Gutiérrez, dale Pito Corto, dale Nos conocemos bien, eh ¿Sabes por qué te dicen A Beto vos? Porque Beto torcido Después de toda la falopa Que te mandaba No podía mantenerte en pie Beto, yo te agarraba Te metía en la silla de ruedas Y te llevabas a tu casa, boludo Tu mamá te tenía que limpiar Y ahora te hace calma ¿Sabes por qué te dicen Pito Corto a vos? Y no me lo imagino Porque cuando metes la pija Preguntan a qué hora cogen Perténse el Pito Corto No, no, eso No estuvo muy buena Porque yo le acabo de contar La verdad de mi nombre Y de mi historia Acá a la señorita Y le dije Sí, sí, a mí me ha dicho Que la tenía larga El certificado de discapacidad Que tengo, mirá ¿Sabes por qué le dicen Pito Corto? ¿Ves el carnet ese? Nací con 6 metros más de poronga Que lo que todos pueden hacer ¿Sabes por qué le dicen Pito Corto? Porque lo tiene corto el Pito Para que vos me digas Pito Corto Ah, mirá vos No te confundás Beto Que vos En la jodita La última jodita que hicimos allá En la Ferrere Terminaste tomando cocaína La pija de un diputado Para que te puedan abrir Un moliche Sí El diputado Dale Bueno, está bien Si vas a sacar Los trapitos del sol Sacamos todo Yo no tengo nada que ocultar Mi red Yo no tengo nada que ocultar Creo que sí No te consiguió trabajo Ese diputado ¿Eh? A mí me consiguió Laburo bien Laburo de oficina Laburo tranquilo Gracias a quién fue Secretaria Vos te ponías peluca Y le servías té todos los días No sabía yo de ti Dale Pito Corto Si vos te ponías peluca Para que te rompa el culo Se me escapó Pero si quieres que no se me escape No se me escapa Gil de mierda Primor Dime Robert Su voz Su voz Primor No tengo su número Y no Si no tenés Yo tengo el número Hace tres días Pregúntame Mirá cómo me lo va a pasar ¿Cómo que apunta? Apunto, apunto Hombre Si de alguna vez Necesito algo No estás Pit Es que tú durmes mucho No me la conté No me la conté Pit Es que duermes mucho Mira, gracias Primor En tu cara No te la puedo creer En tu cara En tu cara En tu cara En tu cara Por favor Espera que tengo que solucionar En tu cara ¿Qué coño? Que te la ha robado 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 Pit Duermes mucho Y yo necesito Una persona que me atienda Sí, pero cuando me despierto Te hago feliz más que cualquiera Sí, te puse un segundo Que estoy intentando Estructurar un problema O no te hago más feliz Que este hijo de puta La verdad es que sí Pobre el abuelo ¿Cómo? Qué bonitas Muchas gato Las compré para ti ¿Cómo estás? No hagas eso de nuevo No hagas eso de nuevo Estoy marcando territorio Estoy marcando territorio ¿Me está meando encima? ¿Otra vez leando? Así de charla de un trabajo Así de ¿No te parece feo lo que estás haciendo? Listo Marqué territorio Ahora Haga lo que haga Va a ser mía igual Bueno Supera eso, idiota ¿Te pasa algo, Greco? Nada, que ha saltado un 2-11 Pero debe de ser que se han pirado de la tienda Ah, vale No importa Bueno, chicos ¿Vais a cantar? Ariadna Tarradella No, no es cantar Bueno, batalla de rap Yo contra voy Venid aquí, venid aquí Que gana se llama Miranda ¿Qué te parece? No puedo Ah, Rubá Yo no sé hacer esa cosa Mirá, eh Miranda, escuchá Pei, te puedo un poco odiante Ah, no pasa nada Te perdono, no te preocupes Eh, Luishi Cerra el orto que es mía Toma, Pit Te vas calmando dos tonitos conmigo A la mierda Pit, toma Que si yo te la quiero quitar Te la quito, don't please ¿Me entiendes? Ya, hace for Nada Dejas lo pico igual Parguelas, este ¿A cuál de los dos? A todos La verdad Le activaron el modo Este sí que es un poco Parguela Sí Eh, callate vos Que vos Quería de todo Este que va de listo Toma, Pit Te traje el consolador A ver si A ver si puedes satisfacer A una mujer de una vez Toma, gato Toma, yo te traje algo Para que lo saco del bolsillo Oye, oye, Pit Lo que me está contando aquí La amiga es cierta No se lo han dicho Ah, o sea Que vas ligando por ahí Con todas, ¿no? Con ocho lleva Las listas son de ocho Primo Me he mareado Me he mareado de la mentira Roberto Lo compré especialmente para vos Ese peluche Tiene un agujero abajo Y todos sabemos Para qué lo usaba ¿Cómo se lo vas a regalar? O esto Dale, amigo Dale uno nuevo al menos Ratón ¿Pero qué decís, pibe? Ese peluche Con el que aprendiste Ha debutado Escúchame, señorita ¿Cómo se llama este? No se fie... Ya no me lo cojo más Ya no me lo cojo más Eso es un atrevido, Beto Te juro que ya no me lo cojo más, boludo Ese señor va ligando con todas Según él, yo era la séptima ¿La séptima? Sí, sí, sí ¿Vos le creés? ¿Vos le creés? Mira, vamos a decir una cosa ¿En quién confías más? En una persona Tengo testigos Tengo testigos, eh Déjame decir algo ¿Vos confías más en una persona Que es una mina Que se la ve totalmente gentil Totalmente confiable Y honesta Y que encima No tiene antecedentes de mentira O en un negro cara tatuada Como yo Que ha matado Robado Secuestrado Y hecho cualquier tipo de delito Yo creo que la respuesta es obvia Claramente En ti, Pete Por favor Esta persona Yo iba a decir Está complicado, ¿sabes? Madre mía Así que con todas Vale, perfecto Roberto, luego vamos a echar un café Sí, por favor Por favor Además Yo solo con una sola Y con usted Al menos Roberto No va con todas Amigo, ¿yo cuántas veces Caí en cana por vos, Miranda? Como diez En tres días Eso es verdad Te metió en cana Como diez veces Porque sos un delincuente, vos Escuchá, escuchá Yo hacía delito Solo para que me venga a arrestar Imagínate Si eso no es amor Hombre, son muy bonitos, eh Miranda Se llama Miranda Es que eso es bonito Espera, esto me lo voy a notar Si lo ha hecho por ti Eso es muy bonito A mí es que cuando hacen delitos Para verme Me conquistan Yo he asesinado Gordas Bueno He de decir Miranda He de decir también A su contra Defensa de mierda Que él buscaba Un abogado Para que le encarcelaran Porque quería ir a la cárcel Todo el tiempo Así que igual Muchas veces no era por ti Pero Si él dice que sí Yo le creo Ey Mira, escúchame ¿Cómo te llamas vos? Mira, ni el nombre MS de la otra No sean mentirosos Mira, Miranda Escúchame Mira el móvil Miranda Mira los mensajes Que me mandaba antes A ver, a ver, a ver Uy, no, no, no Se te cae la careta Mira, esto fue cuando me decía Que yo era su mujer Número 7 Que el 7 era el número De la suerte Y la más importante Bueno, ahí lo tienes No, no Me quedaba dormido De un amigo Y me agarró el celu Vaya, vaya Esa es la pura verdad Ah, que te lo pilló Un amigo en el celular También intentó ligar Con otra chica Delante de mí O sea, esto es normal Sí, sí Es una chica con coletas Azules Y que siempre va con tacones No, no, no Esa se la llevaba El abogado Se la llevaba para la abogada Mira, el abogado Es testigo De que yo soy la número 7 Porque él se lo dijo ¿Y yo qué número soy? La 1 La 1 La más importante No, no, es mentira La 1 no era otra chica Que se llamaba Sara No sé qué No, eso ya está inventando Está inventando De que soy yo Que me llamo Sara Si es que ni siquiera Sabe cómo me llamo Ah, ¿sí? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo que te llamas Sara? ¿Cómo que te llamas Sara? Que me llamo Sara Sara Miranda Ah, entonces Sara ¿Con cuántas más, Pete? ¿Con cuántas más? Y como con una banda Con 8 o 9 Como una banda Mira lo que acaba de decir Pero qué feo Yo me mando al frente solo Pero lo importante ¿Cuál es el top 1? Y el top 1 era vos, Miranda Corta la bocha Era No, no, sos Sos Qué mal utilizado el verbo Todo lo que viene después de vos Son todo basura Como esta que está acá Esta es basura No, no, no A mí me abandona ya Yo no tengo que estar pendiente de ti Esta es para descarte Esta la conocí Y me ha pintado una noche Oye, Miranda Me dejas Me dejas un segundo Por favor Que no te quiero pegar Mira como la de las minitas Es un desastre Ahí va Ahí va Covarde Enfréntate a tu destino No, ya tú no ibas al frente Yo vi todo lo que hacía vos En el KFC, Beto No te hagas el loco Yo vi donde te pasaba el pollo Y vendérselo Yo vi donde te metías el pollo Yo no vendo nada Yo vi donde metías el pollo Yo no vendo nada Así que no te hagas el loco Ni el limpio Ni el que hay Yo trata todo bien Beto No vengamos con el Al menos seguro Que no iba con todas Como tú Pero en el KFC Yo no sé ni lo que es el KFC ¿Acaso es un delito Amar a las minas? No, no, no Está feo Está feo La verdad es que A ver, si no tiene novia También voy a defenderla ahí Que es mi novia que haga lo que quiera No, pero si que tenía novia Si a todas les pedía No, yo no les pedía Sí, esperamos Yo la chamuyaba ahí Con la labia que tengo yo Que soy un crack Yo he de decir Que eres un mentiroso En potencia Pero me preocupa cero Yo lo entiendo Cuando era más pibe Era igual Pero ahora Yo me enamoré Mirá, amigo Lo mismo dijiste vos Porque me miras a mí, Roberto Lo mismo dijiste vos Que te enamoraste Cuando viste a la rubia esa En la puerta del casino Que tenía una retena ¿Cómo? Dijiste lo mismo Bye ¿Qué es? ¿Por qué mentir? Si la dejo allá con el drama Si la que quisiste secuestrar, ¿no? Mirá, yo jamás secuestro La única que secuestré Desde que tuve en la ciudad Fue a Miranda Y la secuestré Para ¿Te secuestraron, Primor? Entre comillas Sí, no, pero fue Fue un algo impactado O sea, no te preocupes La pasaste bien en ese secuestro Fue una media Era una prueba Que estábamos haciendo Lealos compañeros Fue una cita Una cita, viste Ahí de trampa Porque conmigo ya tu cita ¿Cómo no te da mirada ahora? Bueno, bueno Cita Vaya mierda Vaya mierda de cita Te curras, ¿no? Eso es una cita para ti Qué vergüenza Ya es que se le llama cita Cualquier cosa También voy a decir Llévala al cine, coño No era la primera Cúrratelo Hay que tener nociones de caso, ¿no? Y también de instrumento musical ¿Lleváis guitarra alguno? Un secuestro no me parece una cita, ¿eh? La verdad que no Un cheto, boludo Laburá de encargado en un KFC, boludo Yo hago mi propio dinero No sé lo que es un KFC, pibe Yo tengo la remera de esta por Cristina Kirchner La presidenta de la república Mirá, encima Kirchnerita Ya está, Miranda Este no te conviene ni a palo, boludo A vos tenés que venirte conmigo Yo te hago sentir Yo te hago sentir lo que es el verdadero amor ¿Sabes qué pasa? Es que creo que los dos me vais a romper el corazón Os veo con demasiadas mujeres No, jamás, jamás Yo puedo romper todo Romperte de todo menos el corazón Escúchame, Miranda Así que no quiero explorar nuevos campos Pues métete el palo, va Métete el palo Sí, no sé, ¿por qué no? Ojo, quedan 10 minutos para el comienzo del concurso, ¿eh? ¿Cómo hago? Primero ¿Por qué no hacemos esto? Miranda, mira Vamos a ir al concurso Al concurso de rap Y yo voy a competir contra E3 por vos No, yo no voy a competir No, gracias, gracias No, pibe Claro Claro, claro Yo no voy a competir contra vos, pibe Votalo No hay ninguna Joder Hagamos una competencia Pero, ¿cómo voy a competir por el amor de una dama? Ah, verdad Esa vas a ver, decidí, pibe Qué buena forma de... Ahí abajo Vamos para abajo Abajo, abajo, chicos Abajo, abajo, abajo ¿Vas a competir, Pete? Eh, sí, era la tabla Uy Voy a ver si la puedo quitar a la peli roja Vamos a ver Está bien Venga, creo que... ¿Qué onda? Vamos para rata ¿Al papurri? De acuerdo, vamos, chicos Venga, papurri Hola, señor Café C Claro, sí, sí Ah, ya está el papurri Café C Hola ¿Qué onda, papurri? ¿Cómo estás, hermano? ¿Todo piola, mi rey? ¿Todo tranquilo vos? ¿Todo piola? No, la voy a ver si me anoto ahí en la batalla de las palomas esta que hay acá, boludo De una De una te tenés ¿La conocen a Lina? ¿Lina? Lina Hola, chicos, encantados Ay, pero ¿por qué lo pegás? No, era brazo Le miró las tetas Le miró las tetas Le miró las tetas Es una asquerosa La quisiste toquetear La quisiste toquetear ¿Cómo que no? Le fiché, le fiché Pero traca, traca Me lo merecía Disculpano, disculpano No, es que apenas te la presento ya le quisiste tirar a un perro Es un asqueroso Es un hijo de culo No, no, eh Cortá la pit No, era una nalgada, una nalgada, amigo tranca Vos sabés, para marcar territorio ¿Te van a tapar ahí? Y voy a ver qué onda, viste Le dije a este Para mí la ganada Para mí la ganada de una Estábamos ahí, boludo, compitiendo para ganarnos la pelirroja Que vos me prestaste el auto la otra vez Pero este gato me la quiere primería, viste Y yo le dije ¿Entra quién competí? Una batallita, pero me dice que no, que no, que no le da Y yo ahí no, yo no sé nada de eso ¿Vos ves que vas a competir? Se me traba la línea Te veo, oh No, te tengo una feo, bárbara No, vos estás loco, papurra Antes de competir, ahí se me caen los dos huevos, oh Che, pero acá Vamos, vamos, que me voy a anotar Porque capaz que no llevo Vamos, vamos, vamos Vamos Así que Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos